Ejercicio 16 Si x1 y x2 son raíces de esta ecuación bicuadrada me piden encontrar el valor de a menos b Para resolver este ejercicio usaremos el concepto de raíz de una ecuación polinomial Como x1 y x2 son raíces de esta ecuación bicuadrada Entonces, dichas raíces deben de verificar ¿Qué cosa? La ecuación, ¿verdad? La ecuación o la igualdad Muy bien Y nosotros vamos a verificar la ecuación para la raíz x2 que es igual a menos 1 Quiere decir que si nosotros reemplazamos esta raíz Entonces, en la ecuación bicuadrada debe de verificar la ecuación o la igualdad Muy bien Tenemos que copiar entonces la ecuación bicuadrada x cuarta menos ax cuadrado más b igual a 0 Y reemplazar la raíz x2 Donde aparezca x vamos a reemplazar esta raíz x2 que es menos 1 Por aquí aparece x Copiamos entonces menos 1 Y este x está elevado a la cuarta Menos a multiplicado por x Que vamos a copiar menos 1 Que es la raíz y está elevado al cuadrado, ¿verdad? Más b igual a 0 Negativo elevado a exponente par positivo 1 a la cuarta es 1 Menos a copiamos Multiplicado Negativo elevado a exponente par positivo 1 al cuadrado es 1 Copiamos por aquí más b Igual a 0 Más 1 o simplemente 1 Menos por más menos a por 1 a Y copiamos más b igual a 0 1 lo dejamos por aquí Y este menos a lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad Si pasa al otro lado de la igualdad Pasaría como más a o simplemente a Si me da con este más b Que pase al otro lado de la igualdad Pasaría como menos b Me piden encontrar el valor de a menos b Por lo tanto, el valor de a menos b Vendría a ser igual a 1 Que vendría a ser la respuesta Muy bien